De verdad, no es un drama, es real. La gente te quiere y disfruta tu música. ¿Cómo te sientes aquí en Queen? Pues contenta, emocionada. Imagínate cómo me recibe toda la... ¡Aaah! Oye, de verdad me encantó. Oye, abre tus ojos, pina hacia arriba, disfruta las cosas buenas. ¡Aaah! ¡Madrisimo! Me encantó, me encantó. ¿Tienes que parte de México eres? Soy de Veracruz. Estamos promocionando el sencillo que fue en el 7, ¿les mudó? ¡Aaah! No, 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 ven. ¿Está en iTunes ya disponible? Ya, en Spotify, en todas las redes. La More oficial en Facebook. ¿Tú sabes algo? Que el dominicano cuando quiere mucho su esposa le dice More. ¡Aaah! ¡Qué bonito! Cuando le quiere mucho su novia le dice More, More. Pues sí, mira, te deseo, te auguro mucho éxito. Ya lo está teniendo y vamos a seguir disfrutando de este 5 de mayo. ¿A qué tiempo va a durar Nueva York? Pues yo creo que vamos a estar aquí hasta el jueves promocionando. Y estamos viniendo constantemente a hacer programas y todo. Y a visitar a toda la gente. ¡Qué bien, qué bien! ¿Qué cosa de Ikea te representa o está independiente? Estamos con Cassette. Estamos trabajando con este disco que es mi instroyo. ¡Pura cumbia! ¡Qué bueno, me encantó! Mira, este es Robert Jr. Show y vamos a seguir, darnos el seguimiento en tu larga carrera. Que apenas empieza. Un placer. Vamos a seguir disfrutando del Robert Jr. Show. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Continuamos en este festival 5 de mayo. ¡Viva México! Gracias, gracias. ¡Viva México!